La, 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 la Vivís colgado de una palmera No se te puede pedir nada Llegás tarde a todos lados Los ojos como puñalas del lado No es que estuviste soldando El laburo no es tu fuerte Tampoco naciste en Oriente ¿Cómo va a justificar el hecho? Y no podés caminar derecho Y la baranda te delata ¡Espas que olorcito, che! ¡Soltado, che! ¡Lay, la, 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 la! Ya no hay lillos en el pueblo Ya te lo gastaste a todos Si hasta de la celulosa Te querían dar un premio La gente siempre pastosa La lengua un trapo de piso Sea paraguas, flor o ladrillo No le haces a Cuba nada Sos como pelota de trapo No rebota ni a patada Afloja fumón, afloja fumón Me vaciaste la heladera Afloja fumón, afloja fumón Yerba buena no es pa' cualquiera Afloja fumón, afloja fumón Escucha antes que sea tarde Si hasta el mismísimo Marley Te daría un poco ron La, 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 la Flor de quilombo Se armó con la santa de tu vieja Pensando que eran redichetas Cosecho de tus plantitas Hay que ensalada más rica Morfaron con desmesura Hasta que pintó la locura Efectos de la María Y se rió tanto la tía Que se tragó la dentadura La, 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 la Pipa, filtros y Pikachu Encendedor y tuquera Todo entra en tu campera Y un alfajor pa'l almuerzo No me vengas con el verso Que flasheaste con el viaje Si ese tú ni cuantipaje Y una boleta de loto Yo pa' viajar un zumbón Con su defecto Un amor Afrocafumón 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 Me vaciaste la heladera Afrocafumón Afrocafumón Yerba buena nuez pa' cualquiera Afrocafumón Afrocafumón Escucha que no es chamuyo Le rajaste tanto al yuyo Que ni neuronas te queda Afrocafumón Afrocafumón Me vaciaste la heladera Afrocafumón Afrocafumón Yerba buena nuez pa' cualquiera Afrocafumón Afrocafumón Escucha antes que se atar Si hasta el mismísimo mate Le daría ¿Qué le daría? Un coscorrón Le hay le hay le hay le Oh Oh ¡Gracias!